¿Qué es el presidente de la situación que estamos viviendo en la mina San José? ¿Qué es el presidente de la situación que estamos viviendo en la mina San José? ¿Qué es el presidente de la situación que estamos viviendo en la mina San José? Por tanto, la prioridad ahora número uno es atacar con estos sondajes y poder determinar si hay señales de vida. Como se ha dicho desde el principio, esto se espera que ocurra en el rango de una semana, de siete días, de ese orden de plazo es lo que nos hemos planteado y las cosas marchan de acuerdo a lo planificado en esa misma dirección. Las tareas se han dividido en dos temas fundamentales. Por un lado, el rescate en sí, la seguridad de los rescatistas, las definiciones técnicas necesarias para ellos. Y el otro elemento muy importante donde la intendente Jimena Matas ha tenido un rol extraordinario, lo mismo el gobernador, que es la contención, el apoyo y el respaldo a las familias de estos 33 compatriotas atrapados. Ellos están pasando por un momento muy duro y necesitan el apoyo de todo el país. Las tareas no paran en ningún minuto hasta llegar con ellos con estos sondajes, tener pruebas de vida y luego, obviamente, continuar, en el caso que así sea, como todos esperamos, continuar en su rescate. Gracias.